Después de varios kilómetros justamente de viajar aquí atravesando lo que es el río Las Pavas estamos justamente en cercanía de lo que es la mega plantación de marihuana en este lugar que justamente limita entre Jujuy y Salta por ruta provincial 122 pudimos llegar a este lugar, un lugar que hasta lo que fue justamente ese momento del descubrimiento de esta plantación de marihuana aquí en el lugar que estuvo trabajando Gendarmería y diferentes dotaciones que estuvieron aquí en el lugar este es el sector de ingreso precisamente hacia las fincas en donde justamente se pudo desplegar este mega operativo en esta zona que como dijimos estamos del río Las Pavas ya en territorio de la provincia de Salta a unos 7 u 8 kilómetros aproximadamente del lugar del río Las Pavas que es el límite entre Salta y Jujuy del lado de Monterrico Jujuy y en este sector ya del lado salteño precisamente en estas cercanías y en estos puntos se estuvo dando todo el operativo nosotros en ese momento pudimos llegar a este lugar en un lugar que bueno justamente estaba ampliamente custodiado pero bueno nosotros pudimos acercarnos de todas maneras a este punto que ahora se ve totalmente desolado como lo podemos apreciar acá bueno la vegetación está seca no se ve esa vegetación que en su momento se podía apreciar cuando bueno Gendarmería también brindaba algunas imágenes de lo que fue justamente el interior de este sector habría que hacer la comparación del antes y del después y se ve hoy una vegetación totalmente abandonada y seca en este sector como lo decíamos después de lo que fue justamente este mega operativo de la mega plantación de marihuana en Jujuy y Salta en este sector bueno justamente ya salió la resolución de parte del Tribunal Oral Federal Número 1 integrado por los jueces Federico Díaz y Marta Esnopec y también Mario Juárez Almaraz que condenó justamente a las cabecillas de la mega plantación de marihuana descubierto a principio del año 2022 en lo que es este límite entre Jujuy y Salta los imputados como sabemos son Sergio Salum Víctor Farfán y Jonathan Garzón que fueron condenados a ocho años de prisión por el delito de cultivo de estupefacientes agravado por el número de personas intervinientes en este sector también cabe recordar que estuvieron justamente trabajando en el caso de la calificación legal con respecto a lo que es el almacenamiento de este delito y como decíamos también se dieron diferentes justamente descubrimientos cabe destacar que en este punto estuvo trabajando diferentes áreas de gendarmería aquí en esta zona y como lo decíamos es una zona que es muy poco concurrida hoy nosotros llegábamos por justamente haber recordado este camino y el lugar en donde era pero es muy difícil llegar aquí por los caminos sinuosos que hay por las grandes piedras y rocas es realmente muy difícil llegar y obviamente si no conoces en este sentido no te das cuenta de esta situación o de lo que pudo haber sido esta plantación por eso se habla de que bueno justamente los trabajos se hicieron a través de imágenes de dron o con helicópteros para poder percibir y apreciar lo que fue justamente esta mega plantación de marihuana aquí en el lugar nosotros decíamos también en este punto que como lo decíamos acá para llegar a este lugar hay que pasar por la ciudad de Monterrico precisamente pasar por una ruta provincial que es la ruta 122 llegar justamente a la bodega y seguir lo que es el basural para después atravesar el río Las Pavas y si llegar a este sector que es justamente el ingreso a la finca que obviamente está cerrado en estos momentos no se puede avanzar aparte porque es un espacio privado también así que bueno tras recorrer varios kilómetros podemos llegar recordemos que aquí se detectó un cultivo de marihuana de gran magnitud con 7.205 plantines 1.008 plantines en germinación 2.515 plantas hasta de 2 metros de altura las cuales se mimetizaban con la vegetación del lugar pasando inadvertidas recordemos que acá también hay mucha plantación de tabaco lo que hacía de que la plantación de marihuana pase quizás desapercibida y también obviamente porque muy poca gente concurría por esta zona o concurre por esta zona y es muy difícil llegar justamente a este lugar en donde estaban las plantaciones de marihuana nosotros llegamos al final queríamos mostrar cómo está justamente este sector un sector que hoy como dijimos está netamente olvidado con la vegetación totalmente seca en su momento nosotros estuvimos en el lugar y se podía apreciar mucho más verde que ahora pero no hay ningún tipo de seguridad ni nada en el lugar justamente después de lo que fue este mega operativo en su momento ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.